Y es que el queso es un queso que tiene una compuesta natural. Entonces vamos a empezar un poco a desinvestirar, porque a veces estamos siempre con el queso que se nos pone verde y eso es un factor de calidad. Si también me viene alguien a la tienda de proteger este queso, si te digo que me quema la tiburada. Me está demostrando un elícito total. Entonces es importante que se nos lo encuentre a eso. Y finalmente, sobre todo, que estén bien híbridos, bien recondidos los quesos verdes a los plazos de madura, es decir, esta amalgama, que explora, es lo que ya ha pasado. Y yo os sugiero incluso que toméis una parte del queso, que es la parte dental, y luego con cocejo. Ya veis cómo va a recordar un poco a un queso. Sobre todo, para que la confesa nos va a recordar como a un nuevo, a tierra húmeda, a cava y eso. Y finalmente, lo que va a recordar al queso. En adiós hay otras también lácticas, un queso que también es pobre, y el tratamiento, que tendrá dos meses por ahí, por lo cual, al ser un formador muy grande, todavía es una ineducción. El queso todavía puede ser perfectamente evolucionado, ¿no? Con aspectos positivos. La característica también de los quesos canarios es, es la fiabilidad, que es cuando el queso se pone. Al menos, por ejemplo, con un queso, tipo de menta, tipo de bulla, que tienen elasticidad, espeso, que tienen el cierre o la forma de protección. En boca, si vemos, supongo, la lengua textura, un punto más adecuado. También, esa luminosidad puritariloso, débil, mentariloso, que suele vivir en boca. Y aquí sí que notamos también una perfección, por eso que es un poco la cintesa. La cintesa tiene más recorrido, una más cintura en boca. Pero, al final, esa piel nos lleva, al final, a una nota dulce como los grupos secos. Y que, si los tomamos con la corteza, ya veréis, como ya han empezado, ahora tiene una nota azul, seta, cañón... Es decir, notas de tierra húmeda, que, precisamente, aquí ya llevamos colando el queso, a partir de un hidrobovus, al final del todo, que es lo que la corta, que es el queso que son consumidos. Tal cual, o con la corteza. Al probar, también, con la corteza, ahora ya me digan, nota fúgica, porque aquí no se tiene mucho recorrido, porque aquí no se tiene mucha resistencia, que da mucho tiempo en boca. Esa nota final es que tiene de fúgica, de museta, que es lo que le aportamos mucha más personalidad. Y, sobre todo, solapa un poquito la cintesa, ¿eh? Cuando lo probamos solos, se mata mucho más, tiene mucho la cintesa, pero con la corteza está más disminuida, porque está mucho más repartida de esa hoja. Y dice que eso es para el relobovus. Siguiente queso tinaje. Otra grasa, afrutadas. Más friable. Gracias. 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 Gracias.